N.A.R.O. Con las manos en el aire Con las manos en el aire Sigo a palma, todo el mundo a palma Sigo a traje de otra, la nena a la destaca Con las manos en el aire con las manos en el aire Sigo a palma, todo el mundo a palma Sigo a traje de otra, la nena a la destaca Quien vio, tu Equity, quien vio la turrón Tu Mini Mini Cari boneda Tu Pisa con la china, la tena que lleva Lleva fuerte, loco, loco, lo que hacía ¡Dale! ¡Ya, ya, 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 ya! En el palo En el palo Con las manos en el aire Con las manos en el aire Sigo palmas, todo el mundo palmas Sigo traje trajo que a la nena la destaca Con las manos en el aire Sigo palmas, todo el mundo palmas Sigo traje trajo que a la nena la destaca Sigo palmas, todo el mundo palmas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!